Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Shirley y bienvenidos una vez más a su canal. Como pueden ver en el título del video, este video se va a tratar sobre una visita a uno de los supermercados aquí en Guayaquil en época de distanciamiento social y de semáforo amarillo. Es decir, no hay tantas restricciones, pero aún así se sigue sugiriendo, haciendo mucho hincapié en el uso de mascarillas, en el distanciamiento social específicamente, para poder ya empezar a reactivar la economía aquí en el país, en Ecuador en general, en Guayaquil y en todas las ciudades. Como van a poder ver en los clips a continuación, nosotros estuvimos utilizando gafas en reemplazo a los visores transparentes que recomiendan utilizar, mascarilla por supuesto, y también nos recomiendan mucho el uso de guantes para salir a hacer las cosas diarias, ya que realmente nos están dando una experiencia o sensación falsa de seguridad porque igual estamos manipulando todo y tal vez nos tocamos la cara, tocamos a alguien y ya porque tenemos guantes creemos que estamos protegidos, pero no, no es así. Así que bueno, guantes en realidad me pareció innecesario, pero lo que sí me parece muy necesario es llevar algún antiséptico, en este caso yo tengo alcohol en este botecito para que se disimule un poco, ya. Este es el alcohol que realmente utilizamos, pero lo abierto aquí, así en splash es más fácil usar y de esparcir en cualquier zona que toquemos o a cualquier lugar que vayamos. Así que estos tres elementos fueron nuestros acompañantes y serán nuestros acompañantes de ahora en adelante. Y ahora sí, sin más agarración que hacer, ¡vamos a empezar! Bueno, ya estamos llegando al comisariato de aquí en la Vía Doble y vamos a ver cuál es el procedimiento a seguir en semáforo amarillo. No sé si me escucharán, pero bueno, vamos a seguir. Vamos para acá, para acá. No, no. Qué asustante. Bueno, es la primera vez que he pasado por este. Bueno para el ingreso ofrecieron gel antibacterial y limpiaron el manubrio del carrito con alcohol y un papelito desechado no se puede ver la cara, pero es como esto, me parece terminator no se puede ver el río no se puede ver el cabello no espantar un gorrón ¡Listo! ¡Vámonos a pagar! Bueno, en conclusión, vemos que no hay mucha gente en el comisariado, ¿tú qué producen un copio? ¿Más gente o menos gente de lo normal? Menos gente. Menos gente, sí, hay menos gente, este pasillo todo está vacío y estoy aprovechando para grabar así, para que no me reten. Ahora vamos a ver qué tal está la fila en los cajeros, sigan viendo, me siento como un mosquito aquí. No, mira, no están llenas, sí están vacías ahorita, no sé si se ve por la hora o porque estamos entre semana, pero bueno, es cómodo, es cómodo. 5, 6, 7, 8, tengo 8 cosas así que puedo ir a la caja express. Mientras estoy haciendo la fila me doy cuenta que en el piso han puesto estos indicativos para que mantengan la distancia de 2 metros. La fila me doy cuenta que tenemos chistela, no se venga de lado, es que no se venga. Por eso me da la fila me doy cuenta que tú no tienes con la fila me doy cuenta. Lle sécurité, lo que existe, no, no es que no tienes, no tienes que ver ni tu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!